¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también hablaremos de unas cuantas cosas curiosas para intentar predecir cuándo en verdad es que va a venir la 2.7 Porque el evento que tenemos ahora mismo actual, ¿vale? Este de la tetera, el que tenemos que cocinar y demás, que aquí tenéis un meme que he encontrado y es suculento, ¿vale? Literalmente el endgame, ¿vale? Pues es darle al espacio, al espacio y después al espacio por si acaso, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con este evento? Pues que si lo miramos pone que dura todavía 22 días, es decir, que duraría hasta el 7 de junio de 2022 Y no, por ejemplo, hasta el 1 de junio, que es cuando se está comentando que es cuando vendría la 2.7 También el live stream se comenta mucho que va a ser el día 20 o 23 de lo que sería mayo Si fuese el día 23 de mayo, justamente serían dos semanas de esa supuesta fecha de cuando termina este evento, ¿vale? Ese día 7 de junio, que justamente coincidiría con el día exacto en el que suelen poner las nuevas actualizaciones De un martes a un miércoles, pero bueno, simplemente esto es una curiosidad porque no sé si os habéis dado cuenta De que literalmente el evento dura todavía 22 días y se pasa de ese plazo del supuesto 1 de junio para la salida de la 2.7 Pero lo que yo creo es que literalmente han puesto los mismos días que siempre en todos los eventos Y se han lavado las manos, ¿vale? Entonces yo creo que simplemente es como la costumbre de poner los mismos días para todos los eventos Y es lo que han hecho, ¿vale? Entonces tenemos este evento activo y también vamos a estar contando lo que serían los deseos Tanto de la tienda del 1 de junio, que es justamente cuando debería salir pues esta 2.7 Porque como digo vamos a hacer una recopilación de los deseos rositas que vamos a poder obtener Antes de que salga Yelan, poniendo de fecha supuesta el día 1 de junio Que como digo se puede llegar a alargar al 7 de junio debido a este tiempo restante Pero digo que puede porque yo creo que no va a ser así, ¿vale? Entonces aquí he hecho un cálculo bastante sencillito para que todo el mundo lo entienda Una calculadora pues de toda la vida para que no nos perdamos en absolutamente nada Estos son cálculos que vamos a empezar a verlos desde abajo para arriba Para hacer pues un conteo de todos los deseos que ya los estáis viendo Que son 27 deseos rositas y ya os digo que también son 5 deseos azules, ¿vale? Aquí tenemos empezando que 19 serían los días que faltan desde el día 11 de mayo hasta el 1 de junio Que es justamente cuando digo que vamos a empezar a contar esto Porque el 11 de mayo es cuando debería haber salido la 2.7 Entonces 19 días por 60 protogemas que son las que tenemos que hacer diariamente No estoy contando bendiciones ni nada Full free to play tendríamos 1140 protogemas Después tenemos 3 miércoles dentro de esa zona desde el 11 de mayo hasta el 1 de junio Donde vamos a estar recibiendo pues las recompensas estas de las 400 protogemas Que yo por aquí tengo pues una, ¿vale? Para que lo veáis Esto lo vamos a estar recibiendo todos los miércoles Se supone que hasta el día 1 de junio si no es más, ¿vale? Así que bueno, 400 protogemas por 3 Porque justamente cae 3 miércoles en ese intervalo Desde el 11 de mayo hasta lo que sería el 1 de junio Pues son 1600 protogemas que lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Más 400, más 400 Y lo que sería más 400 Esas 3 compensaciones que nos da pues Olloverse por este retraso de la actualización 2.7 Después estos más 300 que estáis viendo aquí es el live stream El live stream se tiene que dar entre estos días, ¿vale? Entre ahora mismo que estáis viendo el vídeo Hasta el día 1 de junio tenemos plazo para que ese live stream se dé Entonces serían estos 300 protogemas de los códigos que os recuerdo Que se supone que tienen 12 horas de expiración Es decir, canjearlos según los veáis en páginas, en Facebook, lo que queráis Pero canjearlos rápido porque se supone que son 12 horas, ¿vale? Después estas 600 protogemas es del abismo Como sabéis le queda muy, pero que muy poquito al abismo Y según estéis viendo este vídeo seguramente ya se haya reseteado Si sois europeos y si sois americanos os tiene que quedar un par de horas, ¿vale? Para que esto se resete Así que son 600 protogemas, obviamente Si conseguís las 36 estrellas Si no las conseguís, pues bueno, ya hacer el cálculo Con las protogemas que logréis conseguir, ¿vale? Pero se va a resetear y también se resetea justamente El 1 de junio el siguiente abismo, ¿vale? Pero no lo voy a contar porque como de momento No sabemos si es el día 1 de junio o si es el 7 de junio o es cuando sea Simplemente voy a contar el reseteo que tendremos dentro de unas horas, ¿vale? Así que esto es lo que ponemos 600 protogemas Y luego estas 420 es literalmente por completar el evento que tenemos actualmente Que yo ya lo tengo pues por el día casi 3, ¿vale? Que aquí lo tenemos Ya hemos hecho esto, ya hemos hecho esto Así que ya hemos cogido las protogemas de lo que teníamos que hacer Facilito, ya he dicho que es un evento súper fácil Simplemente consigue los materiales Que todo el mundo pues parece ser que nos sobran Le damos un poquito a los espacios y poquita cosa más, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya tendríais lo que es el cálculo de las 420 protogemas de este evento Y las últimas 800, ¿vale? Son los 5 deseos que se van a poder comprar el día 30 de mayo Barra 1 de junio Los he transformado a lo que sería protogemas, ¿vale? Para darnos un total de 4460 protogemas Que si lo dividimos entre 160 Que son lo que nos va a costar cada uno de los deseos rosas Tendríamos casi 28 tiradas Antes de que todo empiece de la 2.7 En este intervalo de lo que sería pues aplazamiento de actualización Entonces, la verdad es que vamos bastante sembrados De lo que sería deseos Gracias a todo este aplazamiento Porque literalmente han sido pues como medio mes Y hemos recibido casi 30 deseos Vamos a decir casi 30 deseos, ¿vale? Para un número así más correcto Y está bastante bien, ¿vale? Son unos buenos deseos para todos aquellos que queráis sacar a Jela Que queráis sacar su arco Lo que queráis, ¿vale? Pero que veáis que pues tenía su parte buena Y obviamente también su parte mala Todo este tema del aplazamiento Igualmente os comento que lo que vimos hace un par de días En un vídeo que subí De que si iban a cortar la 2.7 y demás Todavía no hay más noticias Entonces no sabremos si al final la 2.7 durará Pues una parte solo de 21 días O durará las dos partes estrictas de 42 días Y entonces Sumeru sí que se atrasará un poquito De las fechas en las que supuestamente pues iba a salir, ¿vale? Pero simplemente comentaros eso, ¿vale? Que vais a tener lo que sería 28 deseos jugositos Si lo hacéis todo, obviamente Si pasáis el evento, si hacéis todo a las diarias y demás Para poder tirar a lo que sería Jelan Yo de momento pues tengo, aunque no lo estéis viendo aquí Bueno, sí lo estoy viendo aquí abajo 16 deseos rositas Y aunque no lo estéis viendo tengo 14.056 protogemas Es decir, me da para un pity completo Y a jugármela por lo que sería Jelan Quiero que me dejéis en los comentarios Cómo vais vosotros y si en verdad esta información nos ha servido Para saber un poquito todo lo que vamos a poder ir obteniendo Como recuerdo, ¿vale? Estos son datos comenzando a contar desde el día 11 de mayo Que todo esto empezó a retrasarse Y demás, ¿vale? Entonces, si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido interesante y os ha ayudado Pues dejadme una suscripción y un like de muchísimo Totalmente gratis Y nada, muchísima suerte a todos Si es que cuando llegue la 2.7 Decidís tirar a por Jelan Y a ver qué tal va todo, ¿vale? Simplemente comentaros eso Que parecéis una buena noche Una buena tarde O una buena mañana Seguro lo estoy viendo Muchas gracias por el apoyo Como siempre ¡Chao, chao!